¿Qué pasa con la Corte Suprema de Justicia? Desde el Ejecutivo se le dio el dinero a la Corte de Tucumán para que le pagase a los mediadores. Resulta ser que no sabemos a dónde fue a parar esa plata porque se le debe desde el mes de junio hasta la fecha a los mediadores. Al que más se le debe son entre 8 y 9 millones de pesos y al que menos le deben son 800 mil pesos. ¿Es una cantidad de dinero importante? Es importante. Imagínate la cantidad de mediadores que hay, de causas en las que han intervenido. Resulta ser que no se les ha pagado. Una vergüenza, un papelón por parte de la Corte. Queremos saber dónde está el dinero. Por eso hemos hecho una denuncia junto a mi abogado, el doctor Morales, ante el Tribunal de Cuentas porque queremos que intervenga y que audite la Corte a ver qué pasó con ese dinero. A ver, ¿cómo es el circuito de este dinero? ¿Quién deposita la plata? ¿Quién es el responsable de esto? De hecho, obviamente se entiende que aquel que tiene que pagar es la Corte. ¿Pero usted es tan seguro que el dinero llegó? Sí, sí, está aprobado eso. De hecho, está aprobado el presupuesto y todo en el año 2023. Ese dinero se ha depositado ante la Corte, pero la Corte está en mora ya tres meses con el tema del pago a los mediadores. Entonces queremos saber qué es lo que hizo el presidente de la Corte, Daniel Leiva, con ese dinero. Ahora, el que deposita el Poder Ejecutivo. ¿El Poder Ejecutivo en este caso también puede denunciar? Bueno, vamos a hacer una presentación poniendo en conocimiento al gobernador de que ese dinero que el Ejecutivo deposita a la justicia para que se pague, para que vaya al pago de los mediadores, resulta ser que no está.